Bien, el 2017 deja a una nueva generación de artistas que seguramente será noticia en la industria musical en el 2018. Aquí están algunos de los nuevos ídolos pop mundiales. Bebe Rexha, esta neoyorquina de origen albanés, debutó hace tres años con el tema Take Me Home de la agrupación Cash Cash. Luego participó con el DJ Martin Garrix en el tema In the Name of Love. Hoy cuenta con varios éxitos que la han catapultado a lo más alto de las listas de popularidad internacional. Con raíces kosovares, esta londinense conquista el mundo de la música con su voz. Dua Lipa con la canción Be The One alcanzó las primeras posiciones en Europa y Oceanía. Luego con artistas como Martin Garrix y Sean Paul, su nombre se volvió más internacional. Hasta materializar su primer álbum homónimo, del que se desprende hits como New Rules. Con solo 19 años, este canadiense es uno de los nuevos cantantes más sonados en el mundo. Con Stitches, Sean Mendes entró directamente a las listas de Norteamérica y Reino Unido. El tema Treat You Better lo consolidó como un ídolo pop mundial. Y ya tiene hasta su propio Unplug con MTV. Desde Estados Unidos llegó a la escena Charlie Puth, mundialmente conocido por See You Again. Tema que interpretó junto a Wiz Khalifa en honor al fallecido Paul Walker, protagonista de Rápido y Furioso. Esta canción batió récords, fue primer lugar en más de 20 países y el segundo video más visto en YouTube después de Despacito. Con Attention, su segundo disco volvió a figurar en las listas de popularidad. Otros artistas como Zayn Malik, DJ Khaled, Rita Ora y Camila Cabello también compiten por ocupar un codiciado lugar entre los nuevos ídolos de la música. ¡Gracias!